La Lucha de Titanes ¡Silencio, señores! Todos ustedes saben que yo masacré al ejército del cura Hidalgo Acabe pronto con esta plaga En todo este tiempo siempre lo he llevado en mi corazón Y usted me recuerda todo por lo que se debe vivir ¿De veras cree que lo lograremos? Tomar el fuerte e independizarnos ¡Suelta las armas y levanta las manos! ¿Morelos? ¿Dónde están Morelos? Yo sería capaz de arriesgar todo por el general Morelos A veces hay que dejar algunas cosas en el camino Si no aceptan Los entiamos Nos juraron que habían vencido a Morelos Y ahora viene para acá General, les recuerdo que solamente tenemos un par de cañoncitos ¡Esto es cierto! Tenemos que crear un país nuestro Se confabularon en mi contra y le pusieron precio a mi cabeza Le parece poco ¡Confío en usted! ¡Me caicionó! Yo nunca me voy a rendir Y juro solemnemente desempeñar el cargo de representante del supremo poder ejecutivo Que el Congreso me ha concedido ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades